Bien, estos dos son de la categoría Outlast 10.5 Vamos a calificar ahora estos dos vehículos, un par de Mustang Categoría Outlast 10.5 a calificar en esta oportunidad Vamos a ver, recuerdan son los World Street Nationals aquí en Orlando Speed World Dragway Se fundió por el lado izquierdo 6.67 por la parte derecha, 8.45 con problemas